en la mañana de cada día. Vamos a volver a Ciudad del Este junto a Luis Gavilán porque Luis continúan a estas zonas los operativos y estamos viendo ya en imágenes ese es el lugar donde se produjo este terrible enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y presuntos contrabandistas. Así es Aníbal, estamos en el barrio San Miguel en la zona conocida como Kuwait y estamos a unos escasos 35, 40 metros del río hay una especie de escalera improvisada pero realmente es muy pero muy peligroso y no queremos bajar hasta allí pero si ya estamos a mitad de camino acá le voy a mostrar con el camarógrafo todo lo que ya bajamos, descendimos arriba van a ver las casas precarias en algunas si reciben personas en otras no utilizan de depósitos vestigios del contrabando decíamos esto es real, esto existe por ejemplo, electrónicos acá pueden observar, iPad estos son restos, vestigios de que aquí existe el contrabando pueden ver aquí un asiento donde existe un, claro, me siento aquí y puedo observar perfectamente desde esta posición todo lo que ocurre en el río o sea, este es un lugar donde se sientan para controlar y trabajar tranquilamente cubiertas, gomas en desuso que utilizan justamente como las escaleras y como para sostener esta parte de esto que sería en realidad uno de los tantos lugares de acceso al río, allí en la ribera porque existen muchísimos en toda esta zona de San Miguel, Remancito y otros tantos barrios San Rafael aquí a orillas del río Paraná queríamos mostrarles justamente el lugar donde anoche se produjo este enfrentamiento y aquí estamos mostrando para todo el país realmente es una zona impenetrable prácticamente hoy con la luz del día nos atrevimos e ingresamos a este sector aquí del barrio San Miguel de Ciudad del Este tenemos entendido que en el transcurso de la mañana van a seguir los operativos hay una persona específicamente que está siendo afanosamente buscada quien sería también responsable junto al otro de apellido Brites alias Capé ya detenido de este hecho terrible que deja como saldo un militar muy joven con muerte cerebral a estas horas en el hospital de traumas de Ciudad del Este reitero son 35 en total los detenidos ustedes tienen imágenes como están allí en la base naval de Ciudad del Este estas 35 personas durante la incursión que se hizo entre la noche y madrugada de hoy aquí en este sector del barrio San Miguel y también Remancito de Ciudad del Este fueron detenidas todas estas personas que se encuentran aún en la base naval como pueden observar en imágenes se les practica a todos la prueba de parafina y más adelante según tenemos entendido van a tener más procedimientos los encargados de la Marina junto a la Senat y la Policía Nacional reitero estamos en un lugar bastante accidentado como pueden ver aquí en el barrio San Miguel muy empinado este terrible no es terrible todo lo que tuvimos que hacer pasar para voy a tratar de subir para mostrar esto por ejemplo ustedes ven y parece una casa habitada cuando que en realidad son guaridas y lo que creemos es una guarida exactamente pueden ver aquí las gomas estas gomas sirven de protección para tratar de evitar que caiga esta estructura con las piedras y pueden ver ustedes aquí miren los vestigios de estos aparatos electrónicos iPad en realidad de lo que hablábamos estos son vestigios justamente de que aquí existe es real justamente recién una vecina que llevó hasta aquí nos confirmó que efectivamente esto es real así es que voy subiendo con todo lo que esto implica para mostrar un poco lo que sería como decía Aníbal una especie de guarida vaya a saber si es un depósito también bueno estado físico hay que tener para poder arribar eso o para moverse en la zona si totalmente 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 bueno estoy rodeando justamente esto todo el trabajo que hicieron para tratar de poner en condiciones porque está en un lugar súper accidentado y efectivamente como pueden ver es una construcción nueva y adentro nada es esto lo que hay y si es una guarida es un donde se un resguardo se ponen a vigilar el miran la vista de ese lugar un control total tienen ellos ahí ahí está la la mercadería incautada entonces ya está en la base de la armada se incautó la mercadería no se incautó se incautó parte de esas mercaderías tienen que ver con drogas por eso se dio se dio participación también a gente de la cenar quienes ya están colaborando y entendemos que van a participar de los procedimientos que se vienen en adelante porque hay una persona que sería clave en todo en todo esto y esa persona es la que está siendo afanosamente buscada ya tienen todos los datos incluso nosotros ya adelantábamos más temprano a nivel el nombre de esa de esa persona con su alias así es que vamos a estar muy pero muy al pendiente queríamos nomás mostrar lo que es la realidad aquí en el este del país y nos atrevimos un poco a incursionar en este lugar bastante peligroso accidentado aquí del barrio San Miguel de Ciudad del Este perfecto lo dijo vamos a estar atentos a un nuevo reporte desde la capital del Alto Paraná y de la eventual conferencia de prensa que se haga en la armada nacional de parte de los intervinientes y también del propio agente del ministerio público ¿a cuánto kilómetro de la zona céntrica está esto? ¿a cuánto del centro mismo estamos? no un kilómetro ni dos un kilómetro y medio al girar la cámara se van a percatar de que ya van a ver los edificios céntricos y el puente si estaba observando justamente esos edificios por eso preguntaba nada alejado de la parte importante de todo el movimiento que hay comercial ¿verdad? no en absoluto en absoluto está todo conectado ya perfecto gracias Ludi muy amable